Se aterrizan trabajos para el Ironman 2010 a realizarse el próximo 28 de noviembre aquí en la isla de las Golondrinas. Tras la primera reunión de trabajo entre organizadores de Ironman y diferentes sectores involucrados en la organización, el director operativo de la Justa, Luis Gálvez, dijo estar muy contento con el refrendo de compromiso de colaboración de todos los involucrados para que se lleve a cabo este Ironman 2010. Por eso que ahora, aún faltando varios meses para el evento que se va a llevar a cabo el día 28 de noviembre, en punto de las 7 de la mañana, ahí en el parque Chancanab, pues estamos llevando a cabo esta primera reunión operativa y de confirmación de los apoyos logísticos que hemos solicitado a través de la presidencia municipal a prácticamente todas las direcciones del municipio y a otras instituciones como Cruz Roja, como Sector Naval, Capitanía de Puerto, a la Oficina de Promoción Turística de Cozumel, los hoteles, etc. Pues prácticamente toda la isla se ve involucrada en el evento y a todos ellos hemos solicitado pues diferentes situaciones para poder llevar a cabo la operación del evento. Me voy muy tranquilo y muy contento de haber terminado esta reunión en donde pues todas las áreas prácticamente confirmaron que nos podrán estar apoyando con lo que solicitamos, tal cual, entonces pues eso es muy bueno. Y inclusive pues se agregaron otros apoyos que nosotros no habíamos contemplado y que aquí se nos ofrecieron para pues todavía mejorar el evento. Luis Galvez afirmó que hasta el momento ya van inscritos 2.300 participantes, por lo que a finales de agosto se piensa llegar a la meta de 2.500 competidores. Auguró que por cada competidor viajarán dos acompañantes, por lo que durante estos días estarán arribando cerca de 7.500 visitantes a Cozumel por una estancia mínimo de una semana, lo que garantiza buena derrama económica para la isla. Este año, el día de hoy, ya hemos llegado a la cifra de 2.300 participantes inscritos. El año pasado se tuvieron prácticamente cerca de 2.000 participantes. La meta que tenemos es tener 2.500 competidores y con el ritmo que llevan las inscripciones, nosotros estamos proyectando que pues posiblemente durante este mes de agosto estemos llegando ya al límite y vienen prácticamente alrededor de 7.500 visitantes a la isla. Nosotros consideramos que al menos en promedio vienen dos acompañantes con cada uno de los competidores. Entonces, toda esta gente va a estar llegando acá alrededor del martes o miércoles previo al evento y se van a estar retirando entre lunes y martes y en algunos casos todavía después, lo cual significa pues una gran derrama económica para el destino en una época que, como ustedes saben, mejor que nadie, pues es una temporada pues algo bajona, ¿no? Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.